Maribú Maribú Sabor Esa que las mentiras no te adoran Te veo y no sabes cómo disimular Será que tus nervios te traicionan O el aroma que tú llevas de otro hombre Será que tus nervios te traicionan O el aroma que tú llevas de otro hombre Miénteme Miénteme Ya no te creo Si ayer te vi Con otro amor Miénteme Miénteme Ya no te creo Si juraste amor eterno para toda la vida Hoy te maldigo quedará sola toda tu vida Yo te lo dije Ya no me mientas por favor Te vi comer Ya no te quiero más en mi vida Adiós Adiós Esa que las mentiras no te adoran Te veo y no sabes cómo disimular Será que tus nervios te traicionan O el aroma que tú llevas de otro hombre Será que tus nervios te traicionan O el aroma que tú llevas de otro hombre Miénteme 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 Ya no te creo Si ayer te vi Con otro amor Miénteme 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 Ya no te creo Si juraste amor eterno para toda la vida Hoy te maldigo quedará sola toda tu vida Miénteme, miénteme yo no te creo Si ayer te vi con otro amor Miénteme, miénteme yo no te creo Si juraste amor eterno para toda la vida Hoy te maldigo y quedarás sola toda tu vida Y para mi padre, Robert Rosano En el cielo, con mucho cariño Alex Vega La mente maestra Gracias por ver el video